La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar Por tu al camino vas Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús Tu cuenta de maras, por cual camino vas Son los caminos los que van hacia la eternidad El más angusto es de Dios y el ancho es desastar Por cual camino vas Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás, por cual camino vas Música En el tren de la vida que va para acción Sin comprar boleto en el sello voy El viaje es glorioso y gozoso voy Porque Cristo es conductor Música En la estación tú parado estás Hazle la señal, pronto pasará El viaje gratuito no hay que pagar Porque ya apagado estás Música Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo esperan tu llamar Música Los que van de viaje Que gozosos están Solo van pensando en la gran ciudad Habrá calles de oro y un mar de cristal No por siempre morarán Música Cánticos celestes se oyen resonar Y por el pasaje cubiloso van Esperan ansiosos la estación final Del palacio celestial Música Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos sal Solo esperan tu llamar Música Oh, no rechaces la verdad Tus ojos hoy abrían la luz Renuncia a toda la maldad Y ven a Jesús Música Acepta a Jesús Acepta a Jesús Y salvo serás Música Tus ojos ya tal vez el sol No más aquí contemplarán Hoy es el día de salvación Oh, ven a Jesús Oh, ven a Jesús Música Cristo dijo Si oyeres hoy mi voz No endurezcáis Vuestro corazón Acéptale Ahorita mismo Música Jesús Jesús Te tiene compasión Con que su amor le pagarás Hoy trae a él su corazón Y salvo serás Música Jesús recibe al pecador Que quiera a él su alma unir Ya no desprecies más su amor Oh, ven a Jesús Música Música Oh, ven sin tardar Oh, ven sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Música 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 Música